En esta presentación echaremos un vistazo a un trabajo, sistema de costos, flujo de costos. Analizaremos este flujo de costos varias veces, de diferentes maneras, pero ahora queremos obtener una visión general de ese flujo de costos para tener una idea de hacia dónde vamos. Luego veremos el flujo de costos a medida que avanzamos en un problema integral. Cuando pasamos por un problema integral. Sin embargo, a menudo comenzamos a mirar el componente muy específico en el que nos encontramos en un problema bastante largo. Entonces, a medida que hacemos eso, queremos tener una idea y mantener una idea en nuestras cabezas de cuál será el flujo de costos general, para saber cuándo nos estamos enfocando en un componente en particular, cómo encaja en el panorama general, eso nos dará más contexto, más motivación para aprender el paso particular que estamos viendo. Entonces, cada vez que pensamos en los costos de fabricación, queremos pensar en los materiales, los costos generales y la mano de obra, y casi cualquier inventario en el que pensemos, no sólo en términos de si somos el fabricante, incluyen estos elementos en él. Es fácil pensar en el inventario como materiales. Entonces, si pensamos en un televisor, pensamos en los materiales que están en el televisor, pero notamos que mucho de eso se debe a los gastos generales y la mano de obra, gran parte del costo, gran parte del valor, mucho, mucho de lo que es. Simplemente tomamos los materiales en bruto de un televisor que no ascenderían demasiado a menos que se juntaran para formatear un televisor. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cuando hacemos una empresa de fabricación, por supuesto, estamos proporcionando algunos de esos productos, parte de ese valor. Así que tenemos las materias primas, vamos a tener los gastos generales, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que dar cuenta de los tres en el costo de lo que sea que hagamos. Hacemos un televisor. Tenemos que incluir todo eso en el costo de la televisión. Tenemos que hacer un seguimiento de todos esos costos para poder incluirlos en el costo de nuestro inventario. ¿Cómo funcionará eso entonces? Bueno, si empezamos con nuestros materiales aquí, claramente vamos a comprar los materiales, lo que sea que se vaya a usar para crear nuestro televisor, el plástico y lo que sea que se vaya a usar para crear el televisor. Vamos a tener esos, eso va a ser parte del inventario, y luego vamos a empezar a trabajar en ellos. Y una vez que lo hagamos, lo pondremos en lo que llamamos trabajo en proceso. Por lo tanto, el trabajo en proceso es que estamos empezando a convertir las materias primas en el producto terminado, el televisor. Así que ahora nuestros materiales de aquí van a ser tomados de los materiales, y puestos en un trabajo en proceso a medida que comenzamos el trabajo, a medida que comenzamos a poner en marcha con el proceso de hacer ahora, queremos tener en cuenta que este trabajo en proceso, esto va a ser una cuenta llamada trabajo en proceso, cuando estamos pensando en un sistema de costos de trabajo, no vamos a poder aplicar nada a este trabajo en proceso a menos que podamos. Podemos asignarlo a un trabajo. Entonces, está dentro del trabajo en proceso, necesitamos que esté respaldado por un trabajo, y eso va a ser similar a si tuviéramos, por ejemplo, una cuenta de cuentas por cobrar. No podemos aplicar nada a una cuenta de cuentas por cobrar a menos que también tengamos un libro mayor subsidiario, y un cliente al que aplicarlo. Necesitamos saber, ¿quién nos debe el dinero? Bueno, cuando vamos a un sistema de costos de trabajo para el trabajo en proceso, es similar. Si pongo estos materiales de los materiales en la cuenta de trabajo en proceso, necesito saber en qué trabajo estamos trabajando, y ese va a ser nuestro criterio. Ahora, si se trata de mano de obra directa, si estamos haciendo, digamos, volvamos a las guitarras. Si estamos haciendo una guitarra y estamos poniendo la madera en la guitarra, sabemos exactamente a qué guitarra van las maderas. Por otro lado, si estamos hablando de algunos de estos materiales que no sabemos exactamente a qué guitarra va a llegar, cosas como pegamento, cosas como pequeños componentes que se van a incluir en la guitarra. No vale la pena que rastremos exactamente a qué guitarra van. No vamos a obtener un formulario de solicitud y decir, necesito esta cantidad específica de pegamento para armar esta guitarra. No sería rentable hacerlo. Así que lo que haremos es tomar parte de este material y ponerlo en la parte superior. Todavía no podemos ponerlo aquí. No podemos ponerlo en la cuenta de trabajo en curso porque no podemos asignarlo a un trabajo en particular, y nada va aquí hasta que podamos asignarlo a un trabajo en particular. Esta sobrecarga también va a incluir cualquier otro tipo de sobrecarga que tengamos. Entonces, cuando pensamos en los gastos generales en general, estos son todos los tipos de cosas que básicamente gastamos en el almacén donde fabricamos las cosas. Así que eso va a incluir cosas como la depreciación del almacén. Si tenemos el salario de un supervisor en el almacén, no sabemos en qué trabajo está trabajando, por lo que va a ir a los gastos generales. Si tenemos mantenimiento en el almacén, entonces todo eso va a ir a un inventario, pero no sabemos a qué trabajo asignarlo, por lo que va a estar allí. Si tenemos servicios públicos en el almacén, van a ser gastos generales, y esos gastos generales, por supuesto, van a ser un costo que se incluirá en los gastos generales. Luego vamos a tomar esa sobrecarga y la asignaremos al trabajo en proceso. ¿Cómo lo haremos? Esa va a ser una de las cosas que tendremos que resolver, porque no podemos simplemente tomar esta sobrecarga y asignarla al trabajo. Puede procesar. Podemos escribirlo en un diario y ponerlo en esa cuenta, pero necesitamos saber a qué trabajo va, y ese va a ser uno de nuestros problemas. Una de las cosas que tendremos que averiguar a partir de este paso aquí para asignar la sobrecarga a un trabajo, vamos a tener que averiguar qué trabajo obtiene cuánta sobrecarga, porque algunas de las guitarras son custom guitars. Algunos de ellos son más especializados que otros. Sería similar si tuviéramos una empresa constructora, algunas de ellas que fueran empresas más grandes. Algunos de ellos son proyectos más pequeños y proyectos más grandes. Necesitamos saber cuánto del salario del supervisor, o cuánto de los materiales pequeños que usamos, cuánto del camión y la gasolina posiblemente se destinarían a cada trabajo individual cuando no son todos del mismo tamaño, y no tenemos ninguna forma de asignarlos particularmente a cada trabajo. Así que ese va a ser uno de nuestros problemas que discutiremos a medida que trabajemos en el sistema de costos laborales. Entonces, la mano de obra es lo mismo, vamos a tomar la mano de obra, y la vamos a asignar a la obra en proceso, y esa va a ser mano de obra directa. Entonces, cada vez que tenemos a alguien trabajando en una guitarra en particular, es bastante fácil para nosotros ver en qué trabajo está trabajando esa persona y, por lo tanto, poder asignar su costo directamente al trabajo en proceso, y respaldarlo con hojas de costos de trabajo. Sin embargo, es posible que tengamos algunas personas trabajando en el almacén, a las que no podemos asignar un trabajo en particular. Y esas serían cosas como, posiblemente el salario del supervisor, posiblemente el mantenimiento en el interior, porque no sabemos a qué trabajo va. Y por lo tanto vamos a decir, bueno, sigue siendo trabajo. Va a ser un trabajo de parto. Vamos a tener nómina, pero parte de esa mano de obra va a ser directa al trabajo, mano de obra directa, y otra parte va a ser indirecta. Si no podemos asignarlo directamente al trabajo, también lo incluiremos en esta sobrecarga. Como puede ver, esta sobrecarga es una gran cantidad de cosas que básicamente no podemos asignar, o sería demasiado poco rentable asignarlas directamente a un trabajo en particular, y, por lo tanto, usaremos algún otro formato. Una vez que tenemos estos artículos en proceso de trabajo, en algún momento, vamos a terminarlos dentro del trabajo en proceso, y luego podemos transferirlos a los productos terminados. Entonces, una vez que estamos en productos terminados, los productos terminados incluirán todos estos artículos, materias primas, gastos generales y mano de obra dentro del trabajo. Pero básicamente vamos a tener un trabajo que se va a completar, y ese trabajo va a estar en productos terminados. Tendremos el concepto o la cuenta de los productos terminados. Tenga en cuenta que estas dos cuentas en el libro mayor van a ser solo una cuenta en el libro mayor, vamos a tener trabajo en proceso, pero dentro del trabajo en proceso, se compone de hojas de costos de trabajo. Por lo tanto, estos sean como libros auxiliares que lo respaldan de una manera similar a como las cuentas por cobrar serían una cuenta en el libro mayor, pero está respaldado por un libro mayor subsidiario, desglosando esa información por cliente. Entonces, en este caso, todas estas cuentas, recuerden, van a ser divididas o respaldadas, respaldadas por una cuenta de contabilidad general, desglosando la información por fecha. Pero estos también van a estar respaldados por otra cuenta, otro libro de contabilidad, otro documento fuente que nos va a dar la información en términos de empleos. Así que los productos terminados, entonces, van a ser un número. Vamos a transferir lo del trabajo en proceso a los productos terminados, pero aún sabremos qué trabajos se van a aplicar a los productos terminados. Y esos trabajos, por supuesto, se componen de materiales, gastos generales y mano de obra. Y luego, una vez que tenemos los productos terminados, estamos en una especie de producto final. Ahora, ahora podemos venderlos. Si hablamos de guitarras, podríamos venderlas ahora, ¿verdad? Así que ahora es el paso final, que es similar a una empresa de comercialización, vendemos, y eso irá al costo de los bienes vendidos. Ahora, a medida que avanzamos en este proceso, es fácil para nosotros olvidarnos de la entrada normal del diario de ventas, porque todo este proceso conduce, por supuesto, a la venta del inventario en Estados Unidos, ese es el objetivo del negocio. Pero nada de esto sigue el precio de venta. Podemos usar las hojas de costos para derivar este precio de venta, pero el precio de venta no está directamente relacionado con lo que estamos rastreando aquí. Estamos haciendo un seguimiento del costo. Entonces, al final del día, la última entrada del diario va a aumentar las ventas, el crédito a las ventas y el débito de las cuentas por cobrar o en efectivo y nada de eso. Esa entrada del diario no se representa aquí porque no sabemos exactamente cuál es el precio de venta. Sobre la base de esta información. Lo que habrá aquí es que cuando hacemos una venta en un sistema perpetuo, la segunda mitad de esa entrada en el diario es el débito al costo de los bienes vendidos, el gasto relacionado con la venta, eso es lo que hay aquí en crédito al inventario, una reducción del activo relacionado con la venta. Y, por supuesto, ese costo de los bienes vendidos entonces va a estar compuesto por trabajos que vamos a vender, ya sabes, un trabajo particular que hacemos, y taras particulares o en particular, trabajos de construcción, aquellos trabajos que consisten en materiales, gastos generales y mano de obra. Gracias.